¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi gente! Esa es la música en la casa, perro, una vez más aquí dándole todo el corte, todo el colín, todo el flow, hermano, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Otro video, reacción más, mi gente, aquí dándole color, apoyando a los cabros. Hoy día, mi gente, vengo más tranquilo, más tranquilo. ¡No, mentira, hermano! ¡Vamos a darle todo el corte y todo el colín hoy día, hermano! Me mandaron un videíto, que espero les guste, es una amiguita de Cobiapo, así que vamos a ver qué pasa, pero sin antes mencionar, hermano, las gracias a todos los que comparten los videos, hermano, a todos los que se suscriben al canal, a todos esos brothers que le dan me gusta, hermano, que le dejan su like ahí a todos los videos, le dan el corte. Eso, ya, eso. Vayan a suscribirse al canal, mi gente, es esa música ahí, pa, 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 van, le dan su corte ahí, se suscriben al canal, activan la campanita para que le lleguen las notificaciones y para que le lleguen todas las reacciones ahí, le dan color, le dan todo el colín. ¿Estamos? ¡Ya! En Instagram igual, mi gente, hermano, me puede seguir, como hace esa música ahí, pa, van, le dan, me siguen, y ahí hablamos y les contesto cuando se me para el culo. ¿Estamos? ¡Estamos! Yo de repente soy más, weón, nada con ese tema, weón. No sé, de repente me demoro mucho en contestar, no sé. Pero al final contesto igual, contesto igual. Soy medio abogado, pero no se me quita. No se me va a quitar ya. ¡Qué triste, mi vida! ¡Ya! ¿Nos vamos a dejar de hablar, hermano? Y nos vamos a ir a ver qué pasa con el video. Esta amiguita es de Copiapó, no tengo mucha información de ella porque me mandaron el video. Yo sé que es de Copiapó. Y se llama, deja decir, déjame decirte se llama el tema, el video. No lo he visto, vamos a ver de qué se trata. Y el canal de la amiguita se llama Carla Pfeiffer, se llama. Supongo que se pronuncia así, Carla Pfeiffer. O Pfeiffer, algo así. ¡Ya! Pero no importa, vamos a ir a apoyar a la amiga ahí, a ver qué trae. Vamos a ver de qué se trata el videíto. ¡Ya! ¡Vamos! Hoy día nos vamos a decir, dale tu corte perro porque se va a sentir mal a lo mejor. ¡Pero dale tu corte! ¡Yeah! ¡A ver, eh! Pues el agua me gusta comer, weón. Déjame decirte, sonido, cintad, papel. ¿Cinta? ¡Ah! Cinta de papel es, parece. Cinta de papel visual. Ya. Bueno. Oye, ¿eso es paipote? Parece que es paipote, weón. Déjame decirte lo que yo pienso, mi hermano. Este mundo es grande, casi todo está acabado. Pero nunca es tarde para cambiarlo en tus manos. Se verá el futuro de lo que se ha cosechado. Déjame decirte lo que yo pienso, mi hermano. Este mundo es grande, casi todo está acabado. Pero nunca es tarde para cambiarlo en tus manos. Se verá el futuro de lo que se ha cosechado. Esto se viene pa'l mundo. Escucha por favor. Esto se viene pa'l mundo. No puede ser que no te hayas enterado El impacto en la tierra que le hemos causado Que cada día una nueva especie se ha extinguido Pero igual, bota, la colía no es debío No puede ser Oh, hermano, le da su corte, la loquita esta. Le da el corte, weón. Oh, qué onda. El ruido, están hablando. Bueno, si escuchan alguna weá, ignorenla. Ya. No, hermano, le da todo el corte esta loquita, weón. ¿Dónde salió? El único detalle así que le encontré Que, bueno, a mi parecer, no sé, a los demás Siento que tiene el... Las voces tienen mucho reverb El rap no es como con tanta reverb así Es como más seco Pero es el único detalle que le encontré Que tiene como mucha reverb Pero igual, nomás le da su corte La tierra está llorando, weón No lo entiende No puede ser La tierra está llorando, weón No lo entiende Hoy tiene el mejor flow Las grandes industrias robándose el agua Algún día tuvimos Y en Atacama cortaron los árboles del pretil Cuenta la historia que algún día hubo agua en Atacama Cuenta la historia Es la mala porque ahí tomábamos todas las semanas Pavimentando todo a su paso Deja un poco de tierra y no seas pelmazo Que cuando tengas sombrita Será un gran paso Déjame decirte lo que yo pienso, mi hermano Este mundo es grande, casi todo está acabado Pero nunca es tarde para cambiarlo en tu mano Se verá el futuro de lo que se ha cosechado Déjame decirte lo que yo pienso, mi hermano Este mundo es grande, casi todo está acabado Pero nunca es tarde para cambiarlo en tu mano Se verá el futuro de lo que se ha cosechado Esto se viene pa'l mundo Escucha por favor Esto se viene pa'l mundo Despabila, weón Esto se viene pa'l mundo Intenta de a poco conectar la naturaleza Te hace vibrar cuando en sintonía Tiene bacán los cambios la mina, weón Tiene unos cambios bacanes, weón Como que de repente está rapeando así Después se pone a tirar melodía y weón De weón es sólido Tu alma va sintiendo la tierra Te hace respirar Te da aliento, te da alimento Te dio todo eso paisaje en tu recuerdo Mejor cuídalo un poco, my friend Porque o si no, no podrán vivir bien Esos pequeños niños que tu mente ha traído Que podrían ser tu hijo o tu sobrino Déjame decirte lo que yo pienso, mi hermano Este mundo grande, casi todo está acabado Pero nunca es tarde para cambiarlo en tus manos Se verá el futuro de lo que se ha cosechado Déjame decirte lo que yo pienso, mi hermano Este mundo grande, casi todo está acabado Pero nunca es tarde para cambiarlo en tus manos De verá el futuro de lo que se ha cosechado De lo que se ha cosechado, mi bro Esto se viene pa'l mundo ¡Sí! ¡Vagan, weón! ¡Vagan, vagan, vagan! ¡Le dio todo el corte! ¡Le dio todo el corte! ¡Sí, hay un pequeño detalle ahí con el reverb Que no me gustó mucho, pero... ¡No, vagan, hermano! Desde Copiaposity en la casa O eso es lo que me dijo mi informante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! Eso fue todo, mi gente, por el video de hoy ¡Vagan, weón! Que se motiven así, las cabres, weón Si no, solamente los weones cantan Aquí cantan las chiquillas Igual le dan su corte ¡Vagan! ¡Vagan, vagan, 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 hermano! ¡Ya! ¡Se terminó el video, weón! ¡Nos vamos! Eso fue todo por el video de hoy Les voy a dejar el link del video Aquí abajo en la descripción Para que vayan ¡Pa, pa, 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 pa! Y apoyen a la amiga Y le den su corte Y se suscriban al canal Y dejen la cagana en el canal nomás Ahí con comentarios Si es que quieren Si es que quieren, weón Pero sería bacán Que apoyaran a los cabres, weón ¡Eso! No olviden suscribirse al canal, mi gente Ahí, Cesa Music ¡Pa, pa, pa! ¡Van! Se suscriben al canal Dejan la cagada y weón Ven todas las video-reacciones Y me dejan un like, weón Maldita sea Déjenme un like Compartan los videos ahí, pa Vagan ahí con los cabros Para que conozcan a los brothers Que están saliendo y toda la weón Porque ya no estamos ni ahí Con esos weones que están ahí arriba No estamos ni ahí Así que ahora vamos a apoyar A la gente que está abajo Bueno, hace rato que venimos Apoyando a la gente que está abajo, weón Para que lleguen allá Donde están esos weones ahí arriba ¡Así! ¡Ya! ¡Estamos! Cesa Music en YouTube ahí Suscríbanse al canal Le dan su corte ¡Pa, pa, pa! ¡Ya! En Instagram Como Cesa Music Igual, hermano Con X al final Van, se suscriben O sea, se... Me siguen en Instagram Y le dan todo el corte Pues ahí si quieren mandar algo Me mandan un video Como dije anteriormente Yo me demoro un poquito en contestar Pero al final contesto igual Soy mea weón No, yo siempre sigo weonado Así para ese tema Pero contesto igual De repente por peguita No... No contesto al tiro Pero... Al final les contesto, hermano ¿Ya? ¡Eso! Será hasta la próxima ¡Chao, na, na, na! ¡Hasta la próxima! ¡Te lo dijo Cesa Music en la casa, perro! ¡Una vez más! ¡Chao! ¡Pua! ¡Adiós! ¡Adiós!